Dice el diccionario Venía a Jujuy Tiene todo lo necesario para que tu estadía sea inolvidable Sin recorrer grandes distancias Podés conocer cerros multicolores Salares Desiertos o selvas Variada hotelería Singular gastronomía Y vinos que estremecen Te harán vivir experiencias únicas Energía pura Vení a disfrutar Jujuy te invita Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto UBA en Banco Provincia Te financia al ciento por ciento y está en cuarenta y ocho cuotas Conocelo mejor en www.bancoprovincia.com.ar Él es Lucas y nos quiere contar algo Como todo encuentro, él tiene parte de magia, ¿no? Y puede ver destino, no sé Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas Y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso Adoptar es volverlo parte de tu vida Y volverte parte de la suya Adoptar es todo Conocer el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar Barra adopción Vamos, Buenos Aires Soy Paula Pareto Yo disfruto del yudo Y esa sensación de poder más, más y más Pero también existen otras formas de sentir placer Que te dejan roto y vacío Como la adicción Que no te deja elegir Y al final, tampoco te da placer Llámanos al 0800-222-5462 Y trabajemos juntos para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires ¿Sabías que en un minuto se pierden 10 litros de agua? Esos 5 veces más de lo que se aconseja tomar por día Cerremos la canilla al cepillarnos los dientes Cuidemos juntos el agua Es un consejo de AISA Con Provincia ART Contás con el respaldo de toda una provincia Llama al 0800-333-1278 O ingresá a www.provinciaart.com.ar Provincia ART La Aseguradora de Riesgos del Trabajo del Grupo Provincia Quizá quieran Doblegarme haciendo fuerza Quizás te quieran atrapar de nuevo Con la incoherencia Pero sé que si somos más No me dejaré engañar Son mis huellas las que ayudan a cambiar Si tu suspiro es el aliento de mi perdida Si tu esfuerzo es el impulso de mi bendición Ahora comprenderé que soy un paseo ¿Qué tal? Han pasado 7 minutos desde las 8 de la mañana Estamos aquí en Tendencia como todos los días Hasta las 9 Vamos a tener hoy nuestro bloque económico Con Gustavo Grinspoon Que en un momento va a estar seguramente por aquí Por el piso de la radio Como me han cortado el pelo, me mataron la verdad ¿Qué cosa? Me creció la cabeza No sé Alguna situación extraña Bueno, acá estamos en Tendencias como siempre Por supuesto A las 8 de la mañana en la radio de Radio Cadena Eco AM1220 Tenemos nuestra web Ecomedios.com Nuestro Twitter Arroba Ecomedios 1220 También nos encuentran en Facebook En Facebook Nos encuentran en Ecomedios 1220 también Y si no nos buscan por Pablo Galeano Y ahí seguramente vamos a estar El hombre de la gran cabeza Qué cosa, ¿no? Uno se corta el pelo Y hasta que la cabeza se acomoda Se adapta al pelo Queda con una cara de imbécil impresionante Bueno Muchas noticias para el día de hoy Tenemos Vamos a tener actividad en Diputados En un rato la vamos a comentar Porque ayer hubo reunión en comisiones Y se trataron varios temas Que hoy se tratarán en el recinto Ustedes saben que O si no saben les comento Que la actividad en Diputados Va más allá de lo que uno Por ahí ve en la televisión Que es lo que se llama recinto Que es el lugar Donde se encuentran Se dan cita Todos los diputados Los que asisten obviamente A lo que se llama la sesión Donde se exponen los argumentos Casi ni se discute Y si se discute es más Por la galería Que por otra cosa Porque la discusión En serio está antes Nadie cambia su opinión En función de lo que diga otro diputado En el recinto Durante la sesión Sino que esos debates Y los cambios reales A los proyectos de ley Se dan en el trabajo de comisiones Que es el trabajo que realizan Anteriormente los asesores Y en algunos casos Los mismos diputados Que forman parte De unas comisiones Que son una reunión De diputados Que se especializan En distintos temas En distintos aspectos Por ejemplo La de asuntos constitucionales Tiene que ver con temas Que hacen a los asuntos Constitucionales La de legislación general Bueno Distintas especializaciones Que tienen que ver Con los distintos temas Que abarcan los proyectos de ley Entonces lo que vamos a tener hoy Seguramente en diputados Va a ser esto A eso de las 11 de la mañana La convocatoria a sesiones Sesiones La convocatoria La reunión En una sesión ¿No? Ordinaria A las 11 de la mañana Donde tratarán los temas Que ayer fueron Sí Tratados en comisión Que tienen que ver Con La responsabilidad De las Penal de las empresas Y algún otro tema Menor Va a ser una sesión Se supone Corta Así que no No va a haber Demasiadas sorpresas Me estaban metiendo En la página De la honorable Cámara de Diputados De la Nación Que yo Los invito A verla Es una página Que está muy bien hecha Donde figura Toda la información Institucional Que diputados hay Las distintas comisiones Que existen Y hoy va a ser Está un poco desactualizada Porque habla de La responsabilidad Penal empresaria Que va a ser tratada Mañana Dicen en el recinto Es hoy Que va a ser tratada Hoy Miércoles 8 de noviembre Así que Ayer lo que hubo Sí Fue Un plenario Donde hubo Obtuvo dictamen Y el texto Busca penalizar Actos de corrupción De las empresas Y responde A un compromiso Internacional Para ingresar A la OCDE Un plenario De las comisiones De legislación penal Y legislación general Plenario Se llama cuando Se combinan Ambas Ambos miembros Ambas comisiones Legislación penal En este caso Y legislación general De la Cámara de Diputados Le dio dictamen Al proyecto De responsabilidad penal Para personas jurídicas O sea, empresas Y será tratado En la sesión De mañana O sea, de hoy A partir de las 11.45 Cambiamos el horario El proyecto De autoridad Del Poder Ejecutivo Es decir Que el presidente Presidencia El presidente Porque el Poder Ejecutivo Es una sola persona Cuando se habla Del Poder Ejecutivo También Esto Vale como Para aclarar Cuando se habla Del Poder Ejecutivo Se habla del presidente De la nación No se habla De sus ministros Ni del jefe de gabinete Ni del vicepresidente El Poder Ejecutivo Es unipersonal Y está en cabeza Del presidente De la nación El vicepresidente Los ministros Jefe de gabinete Bueno Por supuesto De ahí para abajo No forman parte No son El Poder Ejecutivo El Poder Ejecutivo Es una sola persona Que es el presidente De la nación El resto Son asistentes Secretarios Y el papel Del vicepresidente Claramente Es más legislativo Porque es presidente De la De la cámara De senadores Y ocupa Un lugar ejecutivo Cuando el presidente Se ausenta Pero No es El Poder Ejecutivo Entonces El presidente Hizo este proyecto Aprobado en diputados Y modificado en el senado Razón por la cual Volvió A ser debatido En la cámara baja Algunos proyectos De acuerdo a la temática Entran por una U otra cámara Diputados o senadores En este caso Entró en diputados Fue modificado en el senado Y vuelve a la cámara Para que se aprueben Esas modificaciones El que Eso va a ser Hoy a las 11.45 El texto busca Establecer un régimen De responsabilidad Penal Para las personas Jurídicas Por delitos cometidos Contra la administración Pública Y por cohecho Transnacional Tipificado en el artículo 258 bis Del código penal La titular De la comisión De legislación penal Que es Graciela Burgos Explicó que las modificaciones Extienden El objeto de la ley A los delitos De cohecho Y tráfico de influencias Negociaciones incompatibles Con la función pública Enriquecimiento ilícito Y realización de balances Falsos En empresas Según Burgos El senado mejoró La redacción del texto Y eliminó la denominada Cláusula Odebrecht Que había generado Un acalorado debate En el recinto De diputados El pasado 29 de junio Por su parte El diputado Daniel Dipovesky Presidente de legislación General Dijo que se trata De una ley revolucionaria En materia penal Y recordó Que es un compromiso Internacional Del país Ante la organización Para la cooperación Y desarrollo económico Temas entonces Que hoy van a ser tratados En la comisión De legislación penal Que se reúne En la cámara Perdón En el recinto Que se reúne A las 11.45 Estos son los temas Que tienen que ver Con Obviamente Establecer Algunos parámetros Para También El desarrollo De las mismas inversiones ¿No? En función De leyes claras Que manejen Que regulen El ejercicio En este caso De las empresas Se volverían Más creíbles También las actividades Y desde el bloque Por ejemplo Unidos Para una nueva Argentina Se pusieron Algunos reparos Al texto Venido del Senado Y explicó Que su bancada Apoyaría el dictamen En disidencia parcial Porque les parece Un retroceso La eliminación De la insprescriptibilidad De los delitos De corrupción Ya que tiene Una base constitucional Y el proyecto aprobado En la Cámara Baja Establecía La imprescriptibilidad De los delitos Pero el Senado Lo disminuyó A un plazo De 6 años También mostró Sus diferencias Respecto al cálculo De las sanciones A las empresas Comprometidas En actividades ilícitas En base a la ganancia Obtenida indebidamente En tanto El Frente para la Victoria Que dice Sobre este proyecto Dice Que no acompañará El dictamen Definirá su postura Antes de la sesión De hoy Especificó Que el artículo 9 Del texto Por ejemplo Deja abierta Una válvula De escape Para la impunidad Encubierta En relación A que la empresa Puede eximirse De la pena En caso De detectar El delito Sobre el cierre Del debate El diputado López Ayer En comisiones Criticó El proyecto Al calificarlo Como un salvoconducto De las empresas Para zafar De sus responsabilidades Y adelanto Y adelanto Que su bancada Firmaría Un dictamen De rechazo De la iniciativa La iniciativa Busca avanzar En la investigación Y la sanción De la otra parte De la corrupción La de los privados Y en las leyes actuales Las penas Recan Sobre las personas físicas Directivos Los gerentes O quienes tienen Responsabilidad Por los delitos Pero no sobre Las organizaciones Como si sucede En otros países Bueno Esta puede ser La noticia Quizás que mañana Sea interesante Analizar En función Repetimos Del resultado Que tengan Las votaciones El día de hoy En comisiones Las noticias Dan vueltas Por varios lados Hoy es un día Bastante Variopinto Y lo demuestran Las portadas De los principales Diarios de hoy Página 12 Habla De De los Paradise Papers Revelaron que Don Juan José Aranguren Figura como Director En dos asociaciones De Shell De la que fue CIO Basadas en Barabados Una de ellas Ganó en 2016 Trece licitaciones Para proveer Gasoil De los Estados Por 240 millones De dólares Detectó El diario Página 12 Su presencia En otras tres Offshore El que no Offshora No va a más Dice Página 12 En su principal Título De portada Que lo veis Aquí Lo veis Aquí ¿Qué más? Página 12 También dice La inflación No frena Pero la bicicleta Acelera El banco central Volvió a subir La tasa De referencia Ya llegó Al 28 Punto 75 Anual ¿Qué otra cosa? Bueno Les leo El pirulito De etapa Que es lo Más Destacado De página Por lo menos Lo que lo diferencia El resto De los diarios Temer Temer Dice Rosy Olivera Representante De Amazonas Fue elegida Como el mejor Trasero Del Brasil En el conocido Sertamen Miss Boom Boom La bella Concursante Tiene 28 Años Y trabaja Como modelo Y reportera No somos Solo Un pedazo De carne Dijeron Algunas De las Concursantes Y para Demostrarlo Rosy La reina Boom Boom Salió a recibir El premio Con una bandera De Brasil En la que había Escrito Fora Temer Bueno El chiste De Página 12 Rudy Paz Ya un clásico Años llevan Haciendo Este Chiste Diario En la etapa De Página 12 Lo muestra A Donald Trump Con un asesor El asesor Le dice Corea del Norte Dijo que Estados Unidos Está en manos De un viejo lunático Que nadie sabe Cuando desatará Una guerra nuclear Y Trump Dice Averigüen Cómo se filtró Esa información Ámbito financiero Plantea También El tema Del Banco Central Que volvió a subir La tasa Y dice No cede El temor A la inflación Ahora es del 28.75 Un verano Con intereses altos Dice Ámbito financiero Lo que es Como verán Aquí El principal Titular De la portada Gobierno Pelea La reforma Tributaria Dice Bancos Se resignan A la renta financiera La Unión Industrial Argentina Respalda Pero advierte Por economías Regionales Sigue la protesta Por impuestos internos Y hoy Hay reunión Por tributo Al vino Tributo No es homenaje Sino Es por el impuesto Tensión Moyano Amenaza Abandonar Negociación Laboral En negociación Gobierno CGT Por la reforma Laboral Encontró Su mayor Obstáculo Hasta ahora Hugo Moyano Amenaza Con retirarse Del debate Al igual Que la UOM Y bancario Sergio Palazzo Entre otros Para el camionero El límite Fue el punto Que facilita La tercerización Su talón De alquiles Venezuela En semana De default Se pregunta Ámbito En su tapa Y dice El gobierno Nicolás Maduro Pelea cada semana Por no caer En default Un default Que parece Inevitable En el tiempo Ahora El riesgo Son las consecuencias Directas De las sanciones Económicas Que el gobierno De los Estados Unidos Impuso a Venezuela Y que le bloquea Al país Latinoamericano El acceso Al financiamiento Externo Y frenan La inversión Directa ¿Qué más dice Ámbito Sobre esto? Se habla De problemas Inminentes En la Esta misma Semana Bueno Yo les Les comento Algo Que está pasando En Venezuela En Venezuela Por ejemplo Hay una Realidad Que tiene que ver Con el sector Inmobiliario Que hace que Estén Por la falta De dólares Muy bajos Los precios De los inmuebles En Venezuela Bueno ¿Quién se beneficia Con esto? El que tiene dólares ¿Quién tiene dólares? Principalmente Los extranjeros Que van a hacer Inversiones ahí Y los Y los dueños Del poder ¿No? Los gobernantes Claro que Venezuela es un país Tan inestable Que uno dice Hasta donde El concepto De propiedad Privada Se puede Respetar Entonces Quizás También esto Haga que Los precios Bajen Pero la realidad El que está Invirtiendo Hoy En Venezuela En ladrillos Lo está haciendo A precios Muy bajos Y seguramente Si en algún momento La situación del país Se normaliza Que estamos Creo en un proceso De cuenta Regresiva Esos precios Se van a disparar Porque son lugares Realmente paradisíacos Y locaciones Que seguramente En algún momento Van a cotizar Muchísimo mejor A precios Normales De mercado Hoy por hoy Están muy bajos Y esta diferencia Esta especulación La están haciendo Algunos inversores Que están poniendo Pesos En dólares En realidad En Venezuela El Banco Central Sube la tasa A 28.75 Dice también El cronista Para contener Expectativas de inflación Por ajuste de tarifas Eliminarán La línea compulsiva De préstamos productivos Sturzenegger Advertió Que prevé Comprar menos dólares Los tres Títulos Principales Que hacen Al tema Del día Para el cronista Comercial Crean Una nueva agencia Para frenar Ola de juicios Contra obras sociales Y prepagas Se trata de la Agencia Nacional De Evaluación De Tecnologías De Salud Que figura En la reforma laboral Y es avalada Por los gremios El organismo Busca frenar Los amparos Para garantizar La cobertura Del tratamiento Y medicamentos No incluidos En el PMO El plan médico Obligatorio Hoy Vamos a hablar Con Gustavo Grinspoon Sobre este tema Sobre el tema No puntualmente De la agencia Esta para frenar La ola de juicios Contra obras sociales Y prepagas Sino Sobre el tema De la reforma Laboral Reforma Que está preocupando A varios Y que muchos dicen Que el gobierno De alguna manera Se jugó De más Para negociar Si se quiere algo Como cuando se hacen Estas cosas Uno plantea 100 Para lograr 50 Macri recogió En Estados Unidos Pedidos de previsibilidad A largo plazo Para invertir El presidente Se reunió Con empresarios En Nueva York Para explicar Las reformas Y alentar La llegada De inversiones A la Argentina El sector privado En tanto Pidió consenso Para que los cambios Se mantengan En el tiempo Macri además Manifestó su preocupación Ante el titular De la ONU Por la situación Crítica En Venezuela Estos son los titulares Del diario El Cronista Por otro lado Gestionan garantizar Con los organismos Internacionales La obra pública Otro tema Tiene que ver Con los industriales Que respaldaron La reforma Laboral Y tributaria Y también Hace mención A los paradas Papers Que provocan Reacción política Contra las finanzas Offshore La FIFA Para hablar Un poco de fútbol Ayer fue el día Del periodista deportivo Le mandamos un saludo A todos los amigos La FIFA Autoriza a futbolistas Rescindir contratos Con clubes Por falta de pago Nos vamos En el último repaso Ya antes De la tanda de media Al diario La Nación Que habla del central Que volvió A subir la tasa Para que el próximo ajuste De tarifas No acelere la inflación La llevó Al 28.75% anual El mayor nivel En 15 meses Y busca minimizar Impactos El fin De otro largo viaje De Colón Es una foto En una foto Muestra el diario La Nación A la estatua De Colón Que está Siendo trasladada Movilizada con una grúa Hacia su destino Que volvió A ponerse De pie Frente al río De La Plata Casi después De cuatro años Y medio La figura Del marino Genovés Genovés Que estoy cantando Tierra Fue finalmente instalada Sobre la base Del grupo escultórico Que le rinde homenaje A fines de mayo De 2013 El monumento Fue desmontado Del lugar Que ocupaba Desde 1921 Detrás de la Casa Rosada Y tras una larga Polémica Llegó en junio De 2015 A Costanera Norte Pero solo fue ayer Que fue Reensamblado Así que bueno Impactante El Colón Volando Que ocupa Hoy la etapa Del diario Clarín Y comparte Importancia En el diario La Nación Acá tenemos Clarín Como vuestra Estatua Que estábamos comentando Volando por Mientras Llega al pedestal La estatua de Colón A punto De ser Ensamblada Junto Al río Fuertes Críticas Al juez Que liberó Al asesino De Abril Se multiplican Los cuestionamientos Al juez José Villa Se afañe Por haber dejado En libertad A Pepito Chegaray Viel El asesino De Abril Durante un asalto En La Plata El procurador Bonerense Julio Conte Gran Dijo que podría Iniciar acciones Contra el magistrado Pero Ni la gobernación Ni los legisladores Harán pedido De juicio político Porque la cámara De apelaciones También convalidó La decisión Pese a un pedido En contra de la fiscal Enviarán una ley De congreso Para ponerle Más límites Al garantismo Bueno Hay que tener Mucho cuidado Esto Porque cuando Un caso policial Vuelve a la etapa De los diarios Está la tentación Del marketing político De aprovechar Algunas situaciones Dramáticas Tristes Para hacer Algunas modificaciones Que deben ser pensadas Con los tiempos Necesarios Y discutidas En materia Como por ejemplo El código penal Ya pasó Tenemos varias experiencias Pasó con Con Bloomberg Pasó con Con Masa Con la reducción De penas Por suerte La ola Del marketing A veces No llega A tapar Las conciencias De algunos diputados Y de algunos senadores Que saben Que más importante Que el marketing Justamente Es el Estado De derecho Pero bueno No siempre es así Así que seguramente Con este tema Otra vez Se ponga en debate Todo Algunos temas Como por ejemplo Esto Que tiene que ver Con las Prisiones Preventivas Y hasta donde Deben Deben exigirse Algunos cambios Y ayornamientos Es cierto Que a veces La lentitud De la justicia Hace que Las prisiones Preventivas Exagerando Y llegando Al caso De Vudú Y de Vido Quizás Sea en la forma Que la justicia Muestre Que hay justicia O que hace algo O que hace justicia Porque uno relaciona En algunos casos Los más graves Que la falta De la libertad Es un sinónimo De justicia Realizada Sin embargo A veces La verdad Formal Hace que Esa privación De la libertad Que es bien Preciadísimo No se llega A concretar Porque obviamente Requiere Algunas formas Y algunos procesos Que terminan Derivando En algo Que parece Lejano A la verdad Material Lo que sería La verdad Que persigue No la justicia En su En su administración En su forma En su proceso Sino la verdad Que busca uno El ciudadano común Parece a veces Muy alejada Esta verdad La forma De la material Y desgraciadamente A veces La forma que tiene La justicia De manifestarse Por lo menos Frente a una sociedad Que dice Cada vez Descreer más de ella Es mediante Estas prisiones Preventivas Que a veces Lo único que logran Es hacer eso Mostrar un poco Pero no Ir al fondo De la cuestión Y con las libertades Condicionales Pasa algo parecido También Quizás En función De una justicia Que es Por ahí Más lenta De lo que conviene Que hay muchos procesos Que no se logran Que no terminan nunca A veces La justicia Lenta Es No es justicia ¿No? Porque Justamente Están todo el tiempo Debatiéndose Uno es inocente Y culpable No es justicia Para nadie Para la víctima Y para El victimario Si se quiere Porque no es justicia Justamente El central Volvió a subir La tasa Para que el próximo Ajuste De tarifas No acelere La inflación También tema Muy importante Para el leero De la nación Y por último Un tema Que tiene que ver Con la iglesia Que no es Para descuidar Porque esto habla De la relación También entre El gobierno nacional Y el papa Es Hoy Hoy lo tiene Como protagonista El titular De Caritas Que presidía El episcopado El obispo De San Isidro Y titular De Caritas Oscar Vicente Ojea Fue elegido Por sus pares El nuevo presidente Del episcopado Con mandato Hasta fines De 2020 Su elección Definida En una tercera Votación Quedó allanada Luego de que El cardenal Mario Poli Se auto Excluyó Estos son los Títulos principales En la portada Del diario La Nación Yo los saludo A Gustavo Grinspoon Y le cuento Gustavo Que nos vamos a ir A la tanda Ahora 8 y media Buen día Gustavo Si se puede decir Buen día Pablo Buen día la audiencia La audiencia feliz De escucharte Y nosotros anticipamos Durante la primera media hora Los temas que vas a tocar Justamente después de la tanda Que tienen que ver Con la reforma laboral Nos había quedado pendiente De la última charla Que tuvimos con vos El martes pasado Así es ¿Cómo te preparás Para ese comentario? ¿Bien? Bien Bien Hemos estado Leyendo Un largo Borrador Que ha presentado El gobierno De manera Supuestamente informal Sí Porque ya la negociación Está abierta Por este procedimiento Pero Es informal En el sentido De que no ha sido oficializado Y que es un borrador Fue distribuido A todos los sindicatos Hemos conseguido Una copia De la presentación Lo hemos estado analizando Y bueno Nos hemos llevado Algunas sorpresas Porque parece tener Un alcance bastante Más profundo De lo que se había comentado Previamente Sorpresas que vamos a develar En un rato nomás Así que quédese acá En tendencias Ocho y media Javier A un anticonatanda Desde Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios En Ecomedios Informe Agropecuario Con Sebastián Nini Un techo verde En Casa Rosada Con la idea De abastecer El comedor De la Casa de Gobierno El programa del INTA Y el Ministerio De Desarrollo Social De la Nación Instaló una huerta Agroecológica En la terraza Del Palacio Presidencial Detalles de una tecnología Que promueve La producción En casi todos Los tipos de terrazas Que hay en la ciudad Con una primera Veintena de cajones Cultivados Con diferentes verduras La huerta agroecológica Comenzó en la terraza De la Casa Rosada El solar más emblemático De la ciudad de Buenos Aires El espacio se inició A partir de una solicitud De presidencia de la Nación Dirigida a Pro Huerta El programa del Ministerio De Desarrollo Social Y el INTA En función De los antecedentes De trabajo En la Quinta de Olivos Soy Sebastián Nini Andando el campo Para Ecomedios Informe Agropecuario En Ecomedios Por Sebastián Nini Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no, no llego No llego, no llego No, pero seguro ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Jornada a campo Del Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina En Río Cuarto Córdoba Ciclo completo Integración Y buena genética Miércoles 29 de noviembre Establecimiento La Negrita Siete kilómetros Al oeste De ruta A005 Rotonda Calle Tejerina Ciclo completo Control parasitológico El país del asado Y del Argentine Beef Genética con miras Al mercado externo Entrada gratuita Tipos limitados Participa en el INTA Infórmese e inscripción En www.ipsba.com.ar O llamando Al 011-5353-5090 Podés vernos en vivo En EcoHD.com.ar EcoHD.com.ar Conéctate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Estamos escuchando Tendencias Con la conducción De Pablo Galeano Quizás quieran Doblegarme Desde España Desde España Se fue a España El hombre Pero dice que no se escucha Todas las mañanas Y también Bueno Obviamente sigue presente Aquí En el espíritu Y va a salir Va a salir En cualquier momento En el aire De aquí De la radio Bueno Antes de Dame un segundo Gustavo Grimpo Que ya viene Con los temas Que le habíamos prometido Nosotros Antes de la tanda Tienen que ver Tienen que ver Con las sorpresas Que deparan Algunos puntos De los borradores Al menos Que el poder ejecutivo Está acercando A los sindicatos Y que hemos tenido Acceso Nosotros Sorpresas Que deparan Algunos de los puntos De los proyectos De reforma laboral El presidente Recordemos Que presentó Una batería De ideas O de títulos Si se quiere Y uno de ellos Fueron algunos tips Con respecto A reforma laboral En un rato Ya mismo Ya mismo Los analizamos Pero quiero leer Un comunicado De ARGRA Que es una organización Que reúne A periodistas Gráficos Sobre el cierre De la agencia Diarios y noticias Dice así Repudiamos El cierre De la agencia Diarios y noticias Donde 100 trabajadores De prensa Ejercen el periodismo Con excelencia En 35 años De historia Los trabajadores De DIN Estuvieron presentes En cada hecho De interés periodístico De nuestro país Entendemos Que nuestra responsabilidad De informar Profesionalmente No puede ser valorada Con argumentos Eficientistas Que desnudan Una lógica Que transforma A los profesionales De la comunicación En una mera Mercancía Descartable Nos solidarizamos Con los trabajadores De DIN Entre ellos Diez reporteros Gráficos Reconocidos Por su desempeño Profesional Por todos los colegas Llamamos a defender Nuestros puestos de trabajo Amenazados Entendiendo que Defenderlos Es también Pelar por la libertad De expresión Y el buen hacer De nuestro oficio Que garantiza La pluralidad En la información ARGRA 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 ARGENTINAS NA Y la otra Estelam La agencia De noticias Del gobierno Después hay agencias Menores La verdad Pero Argentina Estas tres Y bueno Trabajaron Trabajaron Una centena De periodistas Ahí Colegas A los cuales Les mandamos Un saludo Y bueno Obviamente Nuestro También Nuestra Adhesión A todas Las medidas Que están Tomando Para Para bueno Tratar De ver Cómo se Conserva Esta fuente De trabajo Cosa Que lo veo Bastante Complicado Pero bueno No No hay Que dejar Tampoco De Luchar Ni de Bajar Los brazos Es cierto Que El negocio De las agencias Es difícil Es un negocio Difícil Porque Básicamente Se manejan Con algo De publicidad Y con Sus abonados Y este Es un negocio Que no es rentable Por sí Se establece Quizás Como parte De un servicio O de Una estrategia De negocios Donde se complementa Con otras Con otros medios En el caso De Din Era una Sociedad Entre Nación Y Clarín Los dos diarios Más importantes Que tenían Esta agencia De noticias Entonces Plantearlo De cierto Desde un punto De vista Economista Es Es medio Extraño Pero La realidad De los negocios Es esta Si te va bien Y facturas Estás Y si no No Desgraciadamente Es así Pero cuando se mezcla Esto con comunicación Periodismo Y libertad de expresión Hay que prestarle Especial atención Y no dejarlo regir Solamente por las reglas Del mercado Pero bueno La realidad es que 100 periodistas Están De alguna manera En estado De comunicación Permanente Sobre esta realidad Que es el cierre De la agencia Diarios y noticias ¿DIN es una agencia Privada O es una agencia Pública? Privada Sí, sí Privada Pero claro Cuando hablás De estos temas Sobre todo Cuando se habla De la concentración De la información De los medios Y de la democratización De los medios Y todo Que se rijan Los medios de comunicación Por las lógicas Del mercado Es complicado Genera por lo menos Cierta susceptibilidad Pero bueno Es un tema Muy complejo Porque hasta donde La actividad privada Debe ser regulada También por el Estado Sin perjuicio De mencionar Que lamentablemente En Argentina En el mercado argentino La actividad privada Y la actividad pública Salvo para los grandes conglomerados Una es casi una extensión De la otra Porque es muy funcional Muy dependiente De la pauta publicitaria oficial Claro Sí, en este caso Más complicado aún Porque como que Las agencias de noticias No tienen pauta Publicitaria Sino que sobreviven En función de los abonos Que cobran Por los servicios Que prestan Y la verdad Que no son muchos Quienes están dispuestos A pagar un abono Para informarse De una agencia de noticias Y por otro lado Salvo los grandes diarios Desde el interior Y todo Que hoy por hoy Están bastante en crisis Por eso hace que Sean afectados estos Esa es la lógica Del mercado Pero lo que hacía Dean también Si bien eran Los socios mayoritarios Clarín y Nación Que vos decís Bueno, pueden tener Más o menos La misma orientación Periodística Pero por lo menos Te abriría el juego En cuanto a La misma importancia Y dimensión De la agencia Hacia que vos tuvieras Otra voz Si se quiere Otro lugar De donde Recoger información Hoy es un lugar Hoy es un lugar Que cierra Y quedan las agencias Grandes La estatal Que estelan Con todos También Los problemas Que en otras épocas Por males manejos Tuvo Que es de esperar Que no esté pasando Ahora Y N.A. Noticias Argentina Que es una agencia Que depende De un grupo Periodístico De la provincia De Buenos Aires Cada vez menos Medios grandes Lo cual Habla también De una realidad De mercado Así que bueno Bueno Gustavo Mucha promesa Pero poco Pero poco Se ha hablado Bueno Habíamos quedado En sucesivas En las dos últimas Intervenciones Habíamos quedado En ir Abriendo La información A medida que Fuera apareciendo Sobre Las distintas Reformas Nos queda también Lo menciono Y lo dejo abierto Para una próxima ocasión No vamos a hacer a tiempo Hoy Hablar sobre La reforma Tributaria De la que hemos Comentado Con bastante extensión Pero en tiempos En la que todavía Nos basábamos En rumores En el mercado Y en comentarios Hoy ya está oficializada La propuesta del gobierno Y vale la pena Hacer un comentario Para entrar en especificidades Eso lo vamos a dejar Entonces Para el martes que viene Muy bien Hoy vamos a hablar De la Como anticipamos De la reforma Laboral Y decía Que bueno A mí personalmente Y creo que es una reacción Bastante generalizada Nos llamó Un poco A la expectativa De ver Cómo se van a Develar Los acontecimientos Ver que La propuesta Oficial Que se puso Sobre la mesa Es mucho más agresiva En términos de Profundidad De reforma De lo que Se venía comentando Y lo que El propio gobierno Venía diciendo De alguna forma Esto lo dijimos También en varias oportunidades Todos hablamos De reforma Todos reconocemos De buena fe La necesidad De reforma Luego hay que ver Los contenidos De la reforma Y el gobierno Si bien Habló sobre La necesidad De sacar esto Por diálogo Y por consenso Terminó presentando Un cuerpo De proyecto De ley Integral Este Digamos Como digo De profundidad Este En cuanto a A las A las Reformas Que está Proponiendo ¿Qué cosas Te sorprendieron Gustavo? Mira El gobierno Se cansó De reiterar Que no iba A alinearse A la reforma Brasilera Si Y Este En el mismo sentido El lobby Empresario En general Distintas organizaciones Gremiales Empresarias Este Insistían Sobre la necesidad De emparejar La capacidad De competitividad De competencia Con Brasil Y en eso Justificaban La necesidad De hacer una reforma Similar O de asimilar Profundidad Finalmente El gobierno O bien Este Puso los huevos En un lado Y cantó Como el tero En otro O terminó Este Entregando Sus convicciones Entregando Su posición A la Al argumento Corporativo Pero la reforma Tiene mucho De la Brasilera Este Y realmente Eso pone En virtual crisis La estructura Legal De la ley De contratos De trabajo Y eso ¿Y eso cómo Se traduce Concretamente? Eso se traduce Este En 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 varios Aspectos ¿No? Este Y que hoy Son quizás Los puntos Más Controversiales Que yo Que no soy Abogado Soy Economista Pude rescatar Del proyecto De ley ¿No? A ver Contanos Este La primera Podría Que Habría que Mencionar Sería una Conocida Una drástica Reducción De los montos De indemnización Que supone Modificar El cálculo El régimen De cálculo Este De Cualquier indemnización Por despido Excluyendo Aguinaldo Comisiones Horas extras Premios Compensaciones De gastos Y demás Conceptos Remunerativos Que no tengan Periodicidad Mensual Esto Claramente Se aparta De Este El articulado En este sentido Este Que este Taxativo En La legislación Vigente Claro Si que fueron Conquistas Y logros De los Trabajadores Sucesivos Durante la historia Y que realmente Es un retroceso Importante Pensemos por ejemplo En el trabajador De comercio La gente Un señor Que vende ropa En un local No dueño Sino el trabajador De Una marca De cualquier Shopping Que uno pueda ir Se desespera Por vender Porque la mayoría La parte La masa Más importante De su Sueldo Está En las comisiones Que recibe Por las pilchas Que vende Hay una lógica Que yo no termino Y se jubilaría Sobre el básico Hay una lógica Que yo no termino De entender Hablando Un término Primero Un poquito Más Filosófico Si se quiere Que es esto De que Hay que perjudicar Al trabajo Para beneficiar Al trabajo Es la lógica Es la lógica De que Hay que tener Para poder tener Más empleo Hay que tener Trabajo De menor Costo Y de menor Calidad Pero por lo tanto Hay que perjudicarlo Para beneficiarlo Es una lógica Muy propia De De Digamos De cierta visión Ideológica De la Problemática Laboral Y social También económica Cuando También En materia De ajuste Macroeconómico Hay que Generar Presión Sobre determinados Precios Que ajustan A la alza La inflación Porque eso Sincera la economía Un concepto Que nadie Definió Que significa Y en el largo Plazo Ajusta De manera Viltuosa Es una lógica Que en realidad En materia De derecho Laboral Tiene un Correlato Porque Inclusive Los plexos Constitucionales El artículo 14 bis Habla sobre Maneras De poder Beneficiar Las condiciones Laborales Como forma De estar Beneficiándonos A la condición Del trabajador Y la participación Del ingreso Bueno Esta es una lógica Que es exactamente Inversa Hay que Beneficiar La acumulación De ganancias Porque eso Va a favorecer El efecto Derrame Va a favorecer La mayor Inversión Y eso Va a favorecer Entonces Mayor empleo Habrá Menores Condiciones Individuales Pero habrá Una mejora De la situación General En empleos Menos Remunerados O en condiciones Menos remuneradas Y más flexibles Y en mayor cantidad De empleo En realidad Esto es como siempre digo Un poco Domesticamente Hay que ver Cuáles son medidas Que favorecen A la inversión Y cuáles son medidas Que terminan favoreciendo A los inversores Sí, son discusiones Aparte que aparecen Del siglo XVIII XIX Porque esto Se discutía O por lo menos Lo planteaba La vieja escuela Económica Austríaca Del liberalismo Más Desarrollado Si se quiere Después de Adán Smith Pero que con el tiempo Se demostró Que No iba De la mano De la realidad Este tipo Esto se engancha Con lo que también Mencionamos En otras oportunidades Previas Recuerdo por ejemplo La visita De Lozano Aquí a la mesa Cuando decíamos Que el Estado Estaba cumpliendo Un rol Como facilitador De negocios Y que tenía Una concepción De que la acumulación De negocios Era en sí mismo Una condición De buena gestión Macroeconómica ¿No? Este Bueno En una gestión Macroeconómica Que por definición Que también Hemos mencionado Varias veces Este Tiende Estructuralmente A deprimir Los salarios Y por lo tanto La demanda Agregada Este Digamos Cualquier mejora O atractivo A la inversión Viene por el lado De la oferta Digamos Es un viejo esquema Que en Estados Unidos En los años 80 Este Se denominó A partir De la escuela De Chicago La economía De oferta El supply side Economics Y que se aplicó En época de Reagan En Reaganomics De los años 80 ¿No es cierto? Este Bueno Esta es la inspiración Pero déjame Para no desviarme En generalidades Este Volver a lo específico Hay un concepto Por ejemplo Que está extraído Directamente De la reforma Brasilera Y que es el concepto Del banco de horas extras A ser establecido Mediante los convenios Colectivos O sea Esto Como dijimos También en alguna Oportunidad previa Va y pasea La legislación No se discute Como una reforma A la ley Sino que se discute En términos De convenios colectivos Vos sabés Que quiero hacer Un parate acá Esto que acabas De decir Que no se plantea Como una reforma De la ley Sino como un tema A discutir En convenios colectivos No es menor Y lo destacaba Jorge Zapio El presidente De la convención Nacional De la unión Cívica radical Que es un especialista En temas laborales Lo destacaba Esta diferencia Que parece Un tecnicismo Pero no lo es Porque la gravedad De encarar Una reforma Laboral Él decía Que había que poner El ojo Crítico Y la preocupación En esto Porque el tema De los bancos de horas Decía que era un tema Que en todo caso Había que demandarle El cuidado De que esto Se hiciera bien O que no se hiciera Justamente A los distintos gremios Que encabezarían La discusión De los convenios Interlaterales Claro Porque en la misma línea Te repito El gobierno Se cansó de hablar Respecto de que No se iba a sacar nada Sin que fuera Resultado del diálogo Claro El diálogo existe Porque puso esto A consideración De los sindicatos Pero presenta Un cuerpo estructurado No es un diálogo Digamos Contributivo A la formulación Si no es una formulación Y luego el diálogo O convalida O modifica Pero digamos Es un cuerpo estructurado Es amplísimo Es cerrado Es profundo Y tiene un fuerte sesgo Digamos Pro patronal Eso está Manifiesto Y como te digo Incorpora Inspiración En algunos puntos Importantes De la reforma Brasilera El concepto De banco De horas extras Para decirlo En términos muy sencillos Y rápidos No remunera Las horas extras Sino que Las imputa Una suerte De cuenta corriente Del trabajador En materia De horas extras Que luego La compensa Con horas De licencia Bueno Más flexibilización Que eso Que eso Respecto a los contratos En esta materia Es difícil De ver En la legislación Comparada Si Aparte Esto llevado A la práctica Sería algo así Como que un día Laburo No sé 17 horas No, no quiero exagerar Pero para Bueno, 17 no Pero 12 bien puede ser Se le requiere Trabajar de 12 horas No se le remuneran El recargo De las horas extras Y se le imputan 4 horas A un crédito Eventual Que recién Al año Compensará Con algunas horas De licencia Claro Si Otro día Sumará 8 horas Y tendrá Un día de vacaciones Pero evidentemente Eso va contra El concepto remunerativo Social del salario Digamos ¿Cierto? Sí, sí, sí Así que Se da de patadas Con la filosofía Laborista Que consagra La constitución Exacto, exacto ¿A qué otro avance? Bueno, hay una creación De lo que se llama También inspirado En la reforma brasileña Un fondo de cese laboral Que es una suerte De seguro de desempleo También a ser establecido Por el convenio colectivo Y al que aportaría El propio trabajador Y al cual se financiarían Los empleadores Los costos indemnizatorios En casos de despido Y sustituyendo Con eso Las obligaciones Que están previstas En la ley Artículo 232 Y si no recuerdo mal 245 también Aliviando la carga Del empleador Y haciendo mucho más Flexible La posibilidad De despido ¿No? Luego también Hay un sistema De prácticas formativas Que alcanzaría A graduados universitarios Con hasta un año De expedición Del título respectivo Serían prácticas Entre horas extras Por ejemplo Y otra serie De pequeñas conquistas Que extenderían Algunos casos La jornada diaria De 8 a 10 horas En orden Al sistema De cálculo En base A promedios Que es como se calculan Las jornadas Con los distintos beneficios Que están consagrados En la ley Este es un punto importante Se excluye La responsabilidad Solidaria En la subcontratación Para las tareas Coadyuvantes A la principal Y libera A los empresarios Que subcontratan A terceros Respecto A las obligaciones Laborales De estos Con solo verificar El cumplimiento De ciertos recaudos Formales a su cargo Es decir Todos sabemos Que hay responsabilidades Solidarias Cuando hay una Tercerización ¿No? Yo te diría El caso De mi edificio Cuando contrata A la seguridad La contrata A través de una cooperativa No contrata A un Trabajador De manera directa Pero la responsabilidad Es solidaria Eso lo consagra La ley Y hay jurisprudencia Largamente establecida Bueno Esta ley Digamos Remueve La solidaridad En ese sentido Este Y hay un punto También Que es Muy explícito Y es que En el blanqueo Laboral Que está previsto Que entendemos Como parte Necesaria De un intento A regularizar La importante Dimensión De informalidad Laboral Que hay En la economía El empresario Digamos En tanto El trabajador No registrado Se ha declarado Dentro de un plazo De 180 días De vigente La ley Recibe la condonación De todas las deudas Por aportes Contribuciones Infracciones Multas Etcétera Sin embargo El trabajador Cualquiera Fuese La extensión De la relación No registrada Que esté blanqueando Solo puede tener Acreditados Hasta un máximo De 5 años De 60 meses De reconocimiento Para su jubilación Y aparte Ese reconocimiento Eventual Es al valor Del salario Mínimo Vital y móvil O sea Es manifiesto El sesgo Propatronal Que tiene El esquema El esquema Por lo tanto Básicamente En lo que se basa Es una flexibilización De aportes Perdón Una reducción De aportes Sí Y el tema De las horas Y cómo se computa La flexibilización De la contratación De la mano de obra En una mayor penalización Para conductas laborales Que compliquen Lo que se entienda Como el normal funcionamiento Como ausentismo Paro Etcétera Incentivos Al primer empleo Que eso Por supuesto Es bienvenido Y bueno Luego Como dijimos La rebaja de aportes Y el blanqueo laboral Ahora Una salvedad El blanqueo Está generado Sobre la base De una gran flexibilización En aquellos sectores Más bajos De la pirámide salarial Bajo la lógica Es mejor Estar Aún en condiciones De precarización laboral Formalizado Porque están Los beneficios Vinculados A la formalización En vacaciones Aguinaldo Etcétera Lo que ya Previsión social Lo que ya sabemos Que estar Informalizado Pero Se lo incorpora En condiciones De alta precariedad Y el argumento Es Está mejor Que antes Bueno Por supuesto Que va a estar Mejor que antes Si está formalizado Pero eso No implica Digamos Hacer de ese sector Un sector Precario Que justamente Va a ser El sector De incorporación Y despido Los salarios Más altos Normalmente Son más estables Vos sabés Vos sabés que En este sentido Hoy figura En algunos diarios Con más o menos Detalle La creación De una agencia Para frenar La obra de juicios Contra obras sociales Y prepagas Este organismo Que figura También En el proyecto Oficial De reforma laboral Por ahí Es un tecnicismo Pero la realidad Es que este año Basado en la cantidad De amparos judiciales Que obligan Las prestadoras A cubrir Servicios Por fuera De la prestación Médica Obligatoria Está armándose Esta Agencia Es un tema También Que tiene que ver Con Con algo Que es bueno Discutir También Todo lo que tiene Que ver Con la industria Del juicio En general Y todo Un armado Pero no sé Si la salida Quizás sea La más La más Adecuada Bueno Ahí claramente Yo Tengo la impresión Que se discute Una distorsión De procedimientos Como Puede ser Tener Un abuso Digamos En la industria Del juicio Sobre despidos Vía A baratar Los despidos Si los montos Son pequeños Se supone Que La voracidad De los Abogados O Digamos De toda La corporación Del juicio Va a ser Va a ser Menor Pero Digamos Es combatir Un mal Con otro mal Digamos Es combatir Una distorsión Con una nueva distorsión En realidad No solucionas Demasiado Te quiero hacer una pregunta Que tiene que ver Y necesito De tu Brevedad Porque ya Falta un minuto Nada más ¿Qué pasó En Brasil Con los sindicatos Cuando se presentó Esta Esta reforma Me parece Que es clave También eso ¿No? El papel De los sindicatos Hoy muchos Están diciendo Que están callados Algunos Atribuyen Este silencio A un Momento De estudio Quizás De los proyectos Otros Lo atribuyen Paradójicamente Más allá Del fenómeno Político Que implicó Este El PT Lula Dilma Y demás La cultura Sindical En Brasil No está tan arraigada Como en la Argentina Los sindicatos Son combativos Pero son mucho menos Representativos La tasa De sindicalización Es baja Este Y bueno Hay sindicatos La CUT Está Digamos En 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 actitud Belicosa Y Este Pero digamos Tiene poca Poca capacidad De incidencia Real De presión Real En realidad Hay más noción Digamos De reivindicación Respecto Del salario Pero poca Respecto De las condiciones De contratación Y de empleo Estos son elementos Novedosos Porque no han sido Materia de discusión Habitual Digamos En el último Medio siglo Por lo pronto Digamos De los 60 A esta parte Y cuando lo fueron Anteriormente Lo hicieron En un sentido Totalmente opuesto No en un sentido Digamos Donde se veían Agredidos Por una Reforma Proempresaria Este Así que Digamos Algo parecido Me parece Que está sucediendo O parecería Poder suceder También en Argentina La capacidad De reacción Es otra Pero bueno Da la sensación De que hay un espacio En el cual El sindicalismo Argentino Aceptaría Una reforma Digamos así Liviana Entre comillas Pero que necesariamente Para el gobierno Si se acordase Va a estar Involucrando Quizás en menor Medida De profundidad Pero muchos De los parámetros Que estamos mencionando Especialmente Aquellos que abaratan Los despidos Y flexibilizan Los mecanismos De contratación Exactamente Bueno Vamos a estar atentos A como sigue el tema Y les prometemos A nuestros oyentes Que para el próximo martes Hoy es miércoles Ya sé Pero el martes Retomamos En nuestro día habitual Con Gustavo Grifo Vamos a ver Igual es una promesa Por ahí la rompemos ¿Cómo la rompemos? Y qué sé yo Uno promete Y después Dios dirá No, yo solo te digo Lo que quisiera Es el próximo martes Tener un breve lapso Para comentar Sobre la reforma tributaria Que fue efectivamente anunciada Bueno Entonces Me parece que No podemos dejar de hacerlo Bueno, perfecto Entonces vamos con la tributaria Y después quizás Con la que tiene que ver Con lo administrativo Para otro día Sí, ahí hay También comentábamos ayer Hay un proyecto De reforma A la ley de procesos administrativos Que está en curso Y que también hay que analizar Bueno, ya está Hugo Grimaldi Aquí en el piso De Cadena Eco ¿Cómo andás Hugo? Buen día Muy buenos días ¿Cómo les va? ¿Todo bien vos? Gustavo ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo andás? Bien ¿Qué tal? Aprovecho Lo aprovecho a Gustavo Ya que como siempre consultan A los hombres sabios Adelante Busquemos uno entonces No, no Estoy con el tema De la tasa de interés Desde ayer El instrumento Que el Banco Central Sigue utilizando A destajo Dos puntos y medio Arriba a la tasa De referencia Desde el 22 de octubre Hasta acá No pasó ni siquiera un mes Y así Y así todo La inflación Amenaza a no ceder Digo ¿Qué hay? ¿Error en el timing? ¿O no es el instrumento adecuado? Bueno No le has preguntado A alguien Que pueda ser muy simpatético Con La filosofía De la política De ajuste Que lleva el gobierno Adelante El ajuste macroeconómico Es necesario Pero ¿Cómo lo hace? Bueno Yo no lo comparto Es una visión Yo no soy amigo Del esquema De metas de inflación Para economías Como la Argentina Aplicado En economías De otro carácter Más integradas O en economías De la región Pero mucho más Estructuradas De manera mucho más vertical En economías Como la Argentina De Brasil era El ejemplo De Brasil Este Es relevante Y me parece No se ha tomado Debidamente en cuenta Pero disculpame Brasil tiene metas de inflación Sí Pero estructuralizó Una tasa de interés Altísima Ah es verdad Y A mi modesto modo de ver Fue el comienzo De la debacle Del gobierno del PT Que después Se potenció Por motivos Propios Endógenos Poliestrictamente políticos Y vinculados A la corrupción institucional Pero empezó Con una mega recesión Que Costó 10 puntos Del Producto Bruto En 10 años Y tuvo que ver Con la estructuralización De una tasa de interés Por los cielos Y es el hecho De que La tasa de interés Pierde en efectividad En esquemas como este Donde están Fuertemente condicionadas Por lo que los economistas Llamamos La dominancia fiscal Que son los efectos Monetarios De un déficit fiscal Estructural Que no puede reducir En el corto plazo Y por otra serie De condiciones Adicionales También Baja calidad De supervisión De los bancos Centrales O de efectividad De la supervisión La normativa Es buena La gente preparada Pero el mercado De capitales Tiene poca profundidad Y no tiene efectividad O toda la efectividad Que debería tener La explicación De la norma O por ejemplo Fuga de capitales Sistémicas Que la Argentina También lo sufre O por ejemplo Dolarización De pasivos O sea Superposición De numerarios Entonces La tasa de interés Que necesitas Para que tenga efectividad Tiene que ser tan alta Tiene que ser una señal Tan contundente Para que el mercado La recoja Que estructuralizas Una tasa de interés Que tiene un fuerte Sesgo recesivo Y por lo tanto Si no reaccionan Precios De manera Suficientemente rápida Entras en un contexto Donde todavía La inflación Es relativamente alta Pero la recesión También ya empieza a pesar En estos tiempos Digamos El escenario real Está rebotando Y es muy bueno Y bienvenido sea Pero fíjate Que ni la inflación Ha bajado De manera relevante Respecto A la existente A fines del 2015 Seguimos en niveles Del 26 Era entonces 24 Va a cerrar este año Después de una caída Importante Del nivel de actividad Del año pasado Y una inflación muy alta Ni los niveles de actividad Son distintos A aquellos De comienzos De la recesión A principios Del último trimestre Del 2015 No es vía tasa De interés A mi manera de ver Y no es solamente Un problema de escuela No lo dice solamente Alguien con una visión Más estructuralista Lo dicen también Otros monetaristas Que creen Que no es solamente Vía tasa de interés Sino también Vía agregados monetarios Que tenés que regular La política monetaria Bueno Ahí está En esto que es Evidentemente Para el ambiente económico La polémica del día Pero después Va a golpear al bolsillo De la gente Con lo cual Hay que tenerlo bien Pero bien en cuenta De allí que ayer El Banco Central Se haya jugado Probablemente Para contener La suba de tarifas Que está provocada Precisamente Por la baja Eso estaba a punto de decirte Por la baja del subsidio Que provoca La cuestión fiscal Hay que comentar En descargo De esta política Y de la visión A favor de manejar La política Exclusivamente Por la vía De tasa de interés Que vos tenés Retroalimentación De la inflación Vía No solamente fiscal Sino vía Formación de precios ¿Por qué? Bueno Por distintos motivos Entre otros El tema El tema tarifario ¿Viste que yo sabía Donde tenía que venir A tocar el timbre? Por eso te lo traje Ah, bueno Sí, sí, sí No quería venir De hecho Dijo que tenía problemas Con el trafic Habló con Sturzenegger Ayer para venir hoy Sí, sí, sí Viene formado Por Bueno No sé si con Sturzenegger Pero con alguien habló Bueno Lo tenés ahí a Rafael Saralegre Estoy viendo Seguramente van a Rafael Saralegre Nuevamente ha salido Sorteado con los principales Números De la lotería De todos De la lotería de Grimaldi Sí No hay un solo tema Que no lo roce Así que Tal cual Bueno Hablaremos Creo que después Del convocionante Asesinato De esta chica Siempre Que bueno Que ha puesto Otra vez en el tapete Y lo comentaba yo Antes de que viniera Gustavo No sé si estábamos Gustavo Pero tiene que ver Con algunas modificaciones Con respecto Al régimen De libertades O descarcelaciones Y bueno Y todas Las luces De alerta Que se deben Encender Cuando estos temas Ocupan Las primeras portadas De los diarios Porque se suelen Intentar muchos Legisladores Recordemos que En el código penal Las penas Se modifican Las modifica El poder legislativo No es una decisión Que el ejecutivo Puede tomar De por sí Entonces bueno Cómo separar Lo que es el marketing Político Para que no pase Lo que pasó Con Blumer En su momento Con Massa Con el aumento De la edad De disputabilidad Y todo esto Con un tema También tan delicado Como es el De las escarcelaciones Que deben existir Pero con ciertos Controles Y filtros Vamos a ver Hasta dónde Se llega Yo tengo entendido Y ayer lo hablamos Con Rafael Que esta persona La cual todos los canales De televisión Dicen que es el asesino No sé si lo tiene probado Ya lo tiene confesado En sede judicial Este muchacho Este Le estoy preguntando A Rafael En realidad Alrededor del vidrio Porque la policía Te tira cualquier cosa Sí, sí, sí Entonces la policía Te dice El presunto asesino La televisión pone El asesino Igualmente Hola Rafael ¿Cómo te va? Buen día Buen día Hugo, ¿qué tal? ¿Confesó el hombre este? ¿O todavía? No, todavía no lo indagaron Igual ¿No está indagado o no? Lo indagan recién mañana Creo Lo tienen preso Pero todavía es presunto Supuestamente eso es lo que él dijo Cuando lo fueron a detener Claro Pero Igual más allá de lo que diga En materia penal Como que nadie se puede imputar A sí mismo ¿No? El proceso es el que Termina definiendo Si eso no es culpable La declaración ante la policía No tiene valor De hace muchos años Ya la policía Está prohibida De tomar declaración Claro Que tiene que ver con la época De los apremios Las torturas De los edictos policiales ¿No? Cuando se Sobre todo la provincia de Buenos Aires Donde era la policía El que hacía la instrucción Claro Y donde Justamente después Las causas quedaban En nulidades Porque las declaraciones Eran obtenidas Bajo apremios O torturas Entonces ya hace años Que la policía No puede indagar La indagatoria valida Es ante el fiscal Pero eso es lo que trascendió Que cuando lo fueron a detener Él dijo que Se le había escapado el disparo Que no la quiso matar Bueno La cuestión es que Ahora Como decía Pablo recién Está dando vuelta Toda esta idea De limitar Las escarcelaciones Etcétera Poniendo una serie De reglas nuevas Bueno Ahí están los políticos Tratando de discutirlo ¿Esto terminará el Congreso O será una resolución Directa De la jurisdicción? Yo creo que Todo régimen penal Debe ser Modificado Sí o sí En el Congreso Igual esto es Legislatura bonaerense Sería ¿No? Porque es la justicia Ordinaria de la provincia Claro Bueno Porque el juez Virapaña Digo Pertenece a esa justicia El juez de ejecución penal De la provincia de Buenos Aires Claro Y bueno Y el cuidado Cuando estos temas Ocupan Por ahí Un lugar importante En el periodismo Que no se contagie Quizás Con la irresponsabilidad Que a veces se tratan Estos temas En materia política A veces Mucha banalidad Detrás de esto Aprovechando Bueno Rafa Ahora Preparate Que hay un montón De cosas Bueno Buen programa Entonces Hugo Rafa Nosotros nos vemos Mañana A las 8 de la mañana Gracias Gustavo Nos vemos 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 Venía a Jujuy Tiene todo lo necesario Para que tu estadía Sea inolvidable Sin recorrer Grandes distancias Podés conocer Cerros multicolores Salares Desiertos O selvas Variada hotelería Singular gastronomía Y vinos que estremecen Te harán vivir Experiencias únicas Energía pura Venía a disfrutar Jujuy te invita Más información En www.turismo.jujuy.gov.ar